buenas bienvenidos a cana jugando con dinos yo soy víctor vamos a jugar al marvel champions lo tenemos abandonado en la serie que hemos creado que se llama marvel champions en 15 minutos que es jugar con hulk e intentar derrotar al villano en unos 15 20 minutos en este caso va a estar complicado porque es kang y tiene muchas fases hay que derrotarle tres veces y como nos meta en la carta del dominio de kang que estamos fastidiados porque hay que quitar amenaza va a poder pegar al villano y que prácticamente es imposible quitar amenaza con este personaje así que lo mismo perdemos automáticamente casi la partida así si ocurre así que nada está todo preparado 18 de vida tiene 12 en la fase 1 nos dice que empezamos con una carta de encuentro robamos 5 cartas 245 vamos a intentar va a ser más largo porque es casi imposible de ganar tres fases este personaje en ese tiempo pero bueno vamos a intentarlo a ver que tenemos por aquí empieza con duro encima que ya siempre empieza con duro todos los personajes así que eso ya es un partidio porque fíjate aquí tenemos tres recursos y bueno esto está guay no es tan bueno esto para pagar esto y esto para pagar el laboratorio vale pues bueno voy a hacer la acción de bruce que es una carta y descartar una descartar al rescate nos damos la vuelta vamos a jugar con tres recursos de puño a vigor vamos aquí que nos dice tiene 5 vida vamos a poner aquí 5 después de que vigo todo el ataque quita una amenaza vamos a atacar con él y le quitamos el duro eso seguro y ahora podemos atacar de 5 con el golpe de 10 y perderíamos estas dos cartas o poner el laboratorio que creo que va a ser más rentable poner laboratorio así que voy a pagar con estas dos el laboratorio aquí un apoyo y atacamos bueno habíamos atacado con este atacamos de 3 le queda le queda 9 damos turno paramos robamos cuatro cartas y pone una amenaza nos ataca no vamos a defender vamos a elegir comernos dos más de daño así que nos comemos cuatro y dos seis de daño un seis de golpe y ahora dos encuentros esta y otra un guardia con cuatro vida y represalia uno y otro plan cuando se un más tres de vamos tres de amenaza cuando se derrota esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo encuentros hasta que se descarte un esbirro va pues estas son de las malas porque casi es mejor no derrotarla pero bueno es que nos da un encuentro adicional todos los turnos vale esto que a nosotros ahora que tenemos aquí muchos recursos y pocas cosas que hacer bueno bueno no estamos a la vez lo primero usamos a vigor para atacar aquí y quitar uno de amenaza vamos a jugar al rescate con estos de aquí para quitar dos de amenaza quitamos esto y nos dice que pongamos un esbirro en juego descartemos tanto hasta que salga un esbirro nada un esbirro con incitar uno vale pues son iguales este tiene represaria este nuevo vamos a atacar a este atacamos al atacamos al villano y le pedimos tres le quedamos a cinco vida y ahora vamos a usar el cara a cara para pegar podemos atacar al villano y matarle pero nos quedan estos dos o podemos atacar uno de estos y que y matarle pasaríamos ya a la fase 2 pero quedarían estos libres por ahí vamos a atacar a uno de estos hacemos cinco de daño vamos a atacar vamos a matar a este lo que pasa es que como tiene represalia nos hace uno más y en principio ya está preparamos preparamos y podríamos darnos la vuelta uno dos para que no nos ataquen tanta gente y roban las cartas vamos a hacerlo nos vamos a dar la vuelta a la que creo que todavía estamos bien nos quedamos así nos quedamos así robamos 5 y le toca a él pone uno de amenaza ejecuta plan bueno que se también pone otro de amenaza con lo cual hay cuatro y ahora ejecuta plan ejecuta de uno vale y ahora carta de encuentro uff tenemos daño aquí vale carta de encuentro que es oleada cada jugador sufre un daño indirecto por su por cada obligación que haya en su zona de juego vale no hay ninguna gana oleada obligación después de que uses una tributaria y sufres un daño vale pues la ponemos aquí vale nos toca usamos la habilidad de bruce grabamos una carta y nos descartamos de una vamos a descartarnos de este nos podemos curar porque tenemos muchas cosas aquí para atacar tenemos eventos nos vamos a recuperar que nos recuperamos de seis por la habilidad del laboratorio y nos damos la vuelta estamos agotados pero nos damos la vuelta vamos a usar a vigor ataca se queda con dos de vida hacemos un daño aquí y quitamos una amenaza y ahora vamos a ver que tenemos por aquí tenemos varias cosas vamos a usar fuerza imparable para preparar a julio como hemos pagado con puños estos a ver no porque eso no son puños podemos pagar con estos dos puños y grabar una carta y preparamos a julio vale, hemos robado esta ahora podemos atacar y matar a este y podemos usar estos tres este ya está usado para la patada doble voladora 4 de daño y si he pagado con puños robamos una carta vale, pues le hacemos 4 daños le matamos y robamos una carta al matarle pasa a la fase 2 este se quita y pasamos a la fase 2 que nos dice coloca una ficha de aceleración vale, por cada plan no hay ponemos una fase 3 al azar una de estas vamos una al azar esta misma ponemos esto y nos dice que pongamos al cang este egipcio a ver es este le ponemos aquí ponemos esto empieza con 1 pasa a 9 esta es la que es importante que no pase este empieza con dureza también pero a ver que tenemos aquí de cartas patada doble voladora estas al final del turno las perdemos porque no podemos usarlas y damos turno ah, teníamos bueno, espera nos vamos a nos vamos a descartar que lo podíamos haber hecho esta con un puño la obligación porque si no nos habríamos hecho daño habíamos sufrido un daño cuando nos ha atacado pero teníamos recursos para quitarnos la obligación vale, le toca a él robamos cartas primero 4 1, 2, 3, 4 lo primero coloca una amenaza aquí nos ataca vamos a comernoslo nos ataca de 2 este villano recibe más 1 por cada obligación que haya en juego no hay ninguna así que tiene 2 vincula esta carta a tu superhéroe vale pues cuando nos vayamos a preparar no podemos prepararnos y nos tenemos que quitar esta carta vale pues nos hace 2 de daño pues nos quedamos con 13 a ver que más tenemos por aquí una carta de encuentro pues otro plan con lo de que no podemos quitar amenaza coloca 2 de amenaza sobre esta carta por cada obligación que hay en juego no hay ninguna vale pues perfecto de momento va bien la cosa dentro de lo bien que puede ir y ahora nos toca a nosotros tenemos esto uh podemos sacar el vigía vale vamos a empezar por vigor vigor quita una amenaza se queda con 1 de vida no ataca perdón ataca aquí para quitar el duro y ahora quita una amenaza que vamos a quitarle de tenemos que quitarle de aquí por narices vale nos toca a ver que tenemos podemos sacar al vigía que eso me gusta porque mete muchas hostias lo vamos a hacer jugamos con estos 4 recursos a sacar al vigía el vigía cuando sale nos dice que nos da una carta de encuentro ya por entrar y ahora atacamos con el vigía que se queda con 4 de vida vamos a poner aquí ahí a ver que se vea vamos a alejarlo un poco ahí a ver vigía atacado 4 de vida tiene 18 se queda con 15 vamos a ponerle 15 aquí y atacamos con huel aquí se ha movido este era un 1 creo atacamos y le hacemos otros 3 vale y ahora nos preparamos no nos podemos preparar por la obligación esta que se quita vamos el accesorio preparamos lo demás y robamos cartas 4 y le toca a el villano tenemos aquí una carta de encuentro pone una amenaza aquí podríamos haber girado pero no nos interesa vale pone una amenaza ahí y nos ataca vamos a vamos a comérnoslo ataca de 2 y le damos una carta de estado duro pues nos hace 2 nos quedamos con 11 y ahora los dos encuentros esta y esta enredos temporales descarta la carta de mayor coste que controles Howard pues nos acaban de quitar la obligía me cago en todo la ponemos aquí debajo vamos a ponerla así que putada por 12 de daño desaprovechados ahora mismo y el otro encuentro pues la sombra del pasado perfecto pues aparece aquí la dominación con sus movidas vale otro plan no puede quitarse amenaza mientras trago de la dominación viva vamos a ponerle un poco más para acá vamos a poner aquí la dominación con 6 de vida y estas se meten aquí pues acaba de complicar todo nos han quitado el vigía ha salido la dominación vaya vaya dos encuentros más malos me gustaría que me hubieran atacado cualquier otra cosa o algún esbirro o yo que sé que la dominación pega mucho y encima nos habían no nos habían dejado prepararnos así que desastre a ver vamos a ver qué podemos hacer nos toca a nosotros tenemos mira julka aplasta justo ahora acabo en todo pues mira lo que voy a hacer es atacar con vigor para quitarle el duro y quitaría una amenaza que sería este esto se va aquí y vigor se muere estamos agotados y vamos afuera aquí hay una carta boca abajo vale pues no puedo jugar no puedo jugar nada si me doy la vuelta va a poner plan va a poner todavía no pasaría me voy a dar la vuelta voy a dar turno voy a descartar no descartar no descartar no descartar ninguna de momento robaría una carta más y bueno espera antes de robar la carta no no tenemos recursos de rayo para quitar esto vale robaré una carta más le toca a él pone plan uno este otro pone otros dos van con seis y ahora ejecuta plan de uno más dos tres joder que casualidad pues justo pasa de plan y pasamos a la fase 4 esto se quita pues se nos acaba de complicar bastante esto se va y ahora nos dan una carta de el dominio de Kahn que no podemos pegar a Kahn no puede sufrir daño hasta que no quitemos esto y ponemos al otro Kahn al Kahn el Kahn 3 por así decirlo el Kahn 3 que es este con 15 de vida vamos a ponerle 15 pues y empieza con otra vez con gruesa vale estamos preparadas pues tenemos que matarle pero no podemos hasta que quitemos esto y hasta que le quitemos el duro vale robamos una carta con la habilidad de Bruce Banner bueno habíamos hecho todo ¿no? si ya había hecho los encuentros no había ejecutado plan pero no nos ha sacado el encuentro obligación no puedes atacar a Kahn descarta una carta al azar de tu mano para quitar esta obligación vale pero no pues ahora sí nos toca robamos una carta con la habilidad de Bruce y nos descartamos de una de la destreza no de la destreza marcial no de la salta sí de la destreza marcial ahora como no podemos atacar a Kahn hasta que no esto bueno nos vamos a dar la vuelta tenemos que jugar al salto suborbital para quitar esto y poder atacarle así que juego al salto suborbital con estos tres recursos me voy a quedar esta quitamos tres de amenaza de un plan de aquí esto ya no está ahora a ver cómo hacemos esto nos descartamos una carta al azar de nuestra mano solo tenemos esta así que nos descartamos para poder atacar acá y atacamos acá y le quitamos el duro preparamos robamos carta 4 y ahora vamos a cobrar bastante porque a ver lo primero a ver el plan 4 que nos decía que pusiéramos el archivillano ya está puesto vale ponemos una amenaza nos ataca de 3 pone que o coloca vamos a colocar una amenaza adicional nos ataca de 3 más 3 6 nos quita 6 nos ataca este nos quita otros 3 nos quedamos con 2 de vida y ahora 2 cartas de encuentro uno por esto y otro por dos cartas de encuentro la primera nos descarta 8 cartas vale 2 4 5 6 7 8 a ver 3 6 7 8 y nos las queda aquí atrapadas y la segunda carta de encuentro que es otras 8 cartas pues 3 y barrajeamos esto y otras 5 nos acaba de quitar 16 cartas tenemos ahí 3 obligaciones lo único bueno es que ahora le podemos pegar porque no hay guardias ni nada pero nos quedan 2 de vida y hay que quitarle 15 va a estar complicado nos vamos a quedar al borde ya verás vale quitamos uy estas 2 porque están aquí vale estas son de aquí nos faltaban 5 cartas más todavía de quitar 1 2 3 4 5 otras 5 cartas aquí retenidas los del vigía me machacó cuando nos quitó el vigía vale ya ha jugado los dos eventos nos toca a nosotros tenemos un hulcaplasta dos recursos un asalto en plaga o sea podemos hacer el hulcaplasta y le quedaríamos a dos de vida vamos a jugar el hulcaplasta vamos a jugar el hulcaplasta con dos recursos y con y con este con tres recursos pegamos 13 de daño se queda a dos de vida y nos vamos a dar la vuelta robamos cartas nos quedamos con esta hasta tener 5 bueno voy a usar esta me voy a quitar esta obligación que nos pedía el rayo y recuperamos aquí al vigía vemos aquí estas dos obligaciones y robamos 5 bueno preparamos todo 2 4 5 si sobrevivimos a esto lo tenemos vale a ver que a ver que podemos hacer ejecuta plan pone 1 de amenaza pone 2 más por este tío y ejecuta plan de 1 más 1 vale pues 1 más está en 6 y ahora dos cartas de encuentro una por esto y otra la normal aquí se decide todo primera descarta todos los eventos de tu mano si no se descarta ningún evento de este modo de este modo gana oleada vale a ver que eventos tenemos tenemos este tenemos este y tenemos este pues nos quita todos los eventos ahora esta otra carta de encuentro can amo el tiempo se activa contra ti si can amo el tiempo no está en juego búscalo en el mazo can amo el tiempo vale que sale hay un tío que se llama can amo el tiempo que son los viernes pues a ver si está pues puede que ganemos porque sale un esbirro y no pasa nada más aquí can amo el tiempo ahora dejemos esto dureza infame pues sale y no hace nada más que estar aquí es como una copia que tiene un montón de cosas tiene dureza y tiene infame que es que se le da una carta de aumento y además tiene más uno a plan y más un ataque por cada obligación se tendría más dos vale pues es turno nuestro estamos como Bruce Banner hacemos la habilidad de Bruce robamos una carta tenemos seis cartas de uno por ejemplo de esta nos damos la vuelta con dos de vida y básicamente atacamos podríamos ponernos la mejor a esta pagando con tres para tener más un ataque atacamos de cuatro atacamos aquí y le quedaban dos de vida y se muere porque no hay nada que le proteja ahora mismo hemos quitado el plan que le protegía ya no tiene dureza ninguno de estos es guardia así que can derrotado hemos tardado 27 minutos pero pero lo hemos conseguido derrotar que es algo que yo creía que no iba a pasar pues uff muy complicado derrotar a este rápido porque todos entran con dureza hay que derrotarle tres veces no solo dos con dureza y con un montón de cosas que nos van a perjudicar las obligaciones en la fase cuatro nos hace sacar al archienemigo que hemos tenido suerte porque ya le teníamos porque si le llegamos a matar nos lo vuelve a sacar así que bien menos mal lo he visto muy fastidiado nos quedaba dos de vida si le hace algo que le pone dureza o alguna cosa así ya hubiéramos perdido o algún esbirro con guardia o cualquier cosa así que bien menos mal bueno pues esto ha sido Hulk contra K complicado de narices hemos aguantado de pura chiripa sí que nos ha perjudicado un montón ha habido un par de encuentros muy malos que nos han reventado el que nos ha quitado el vigía nos ha hecho mucho daño porque el vigía al final son 15 de daño que que nos va a hacer de 3 en 3 o o la posibilidad de quitar 2 de amenaza cada turno que son 10 de amenaza que que hubiese estado muy bien pero bueno al final no ha podido ser pero hemos conseguido derrotarla así que nada nos vemos en próximas partidas hasta luego un saludo un saludo